Ah, sí, bien tapadita, que no pase frío mi arepita favorita, que tengas dulces sueños, vengo a despertarte dentro de un ratito, ¿vale? ¡Ay, maldita arepa! ¡Casi me quemo los dedos al darte la vuelta! ¡Ay, muérete, muérete! Yo no quería, ya pasó, ya pasó. ¡Ay, reconozco que hace gracia, y aunque yo también diga cosas sin sentido, intentar ahogar a una arepa ya es demasiado absurdo, ¿no? ¿Quieres que te cubra a ti también con el trapito, eh? ¡Ay, no! Ya sé que es humor, pero no me gusta que le digan rata al Nublado. Por fin alguien que se preocupa por mis sentimientos. ¡Ay, Nublado, tienes que aceptarlo! Tu madre fue montada por una rata y naciste tú, por eso te pareces tanto. ¡No es cierto! ¡Ay, sí! Mi madre fue montada por una bolsa de plástico, por eso a mí me gusta tanto el plástico. ¡Ay, la vida es así! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!